El candidato a la presidencia del Movimiento Popular Neuquino y actual diputado nacional, José Brillo, pidió que se defina cuanto antes la fecha de las internas en el partido provincial para poder así participar con reglas claras. Me da la impresión que lo que tenemos que hacer es fijar un buen cronograma, que todos tengamos las reglas claras y que de alguna manera se termine con este tema de la incertidumbre respecto a las fechas y fijemos un elemento que es importantísimo en este momento. Nosotros ya, y si alguien especula que todavía puede haber posibilidades que entremos a la lista de acuerdos, se equivoca. Nuestra propuesta ya es indeclinable, tenemos candidatos en Añelo, tenemos candidatos en Chosmalal, tenemos candidatos en Zapala, tenemos candidatos en Cutralcó. Me parece que jugar la figura del gobernador en un momento de la gestión tan compleja desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de los fondos, nos afecta a todos, a todos quienes somos del movimiento popular noquino y tenemos la responsabilidad de hacer una buena gestión ante la gente. Incluso se habla de incorporar algunas otras figuras, como el caso de la vicegobernadora. Yo podría ser un buen representante dentro del partido, tanto del actual gobernador como del exgobernador. ¿Por qué no pensar que puedo representarlos a todos y en función? No estoy haciendo una propuesta, pero tampoco es tan mala la posibilidad de que yo pueda ser presidente del partido para todos los afiliados. Yo lo que aspiro es ganar, no tengo otra alternativa y voy a trabajar para hacerlo. No está en este escenario el análisis de qué puede pasar si el gobernador pierde una interna partidaria. Por eso digo, me parece que debe primar la racionalidad y preservemos al gobernador y a parte del gabinete en lo que es la gestión, que me parece que es lo más importante.